que se llama estoy de aquí muchas veces muchas veces estamos buscando a Dios perdón ahora muchas veces estamos buscando a Dios en un minado y Jesús está aquí en medio de nosotros siempre está en medio de nosotros y yo les voy a cantar y les voy a ir explicando dónde está Jesús y en cada uno de nosotros escuchen Jesús vamos a ir calmando un poquito el corazón aunque es comida la canción y la sigo tengo dudas tengo miedo también tengo tristezas vienen a mí esas palabras resuenan en mi alma y mi cabeza ven a mí si estás cansado te sientes solo o has noviado dónde estás mil veces me he preguntado y a mi alrededor una mano ha señalado yo estoy aquí 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 y no me has mirado yo estoy aquí 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 y aquí sirviendo y amando no busques más Jesús está aquí a tu lado a tu lado y mi hermano no esperes que salga al cielo búscalo en tu interior en el refugiado en la tienda de campana o en el preso que despierta cada mañana en el niño que arrastra hoy su cara o en la mujer o en la mujer que yo me maltrataba yo estoy aquí 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 y no me has mirado yo estoy aquí 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 sirviendo y amando yo estoy aquí 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 y no me has mirado yo estoy aquí 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 sirviendo y amando en la mirada de ese anciano que está solo en ese joven que camina caminbajo en el sin techo que duerme en mi portal sostenido por los brazos de la caridad y no me has mirado en ese aquí yo estoy aquí 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 sirviendo y amando yo estoy aquí 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 no me has mirado yo estoy aquí 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 sirviendo y amando no me has mirado no me has mirado aquí son cuatro acordes ¿vale? ¿sí? nos comprometemos como dice el hermano ¿sí? ahora después dos canciones y dos puntos ¿sí? ¿nos da tiempo hermana Carmen? ¿sí? para ella yo me gustaría comentarles tantas cosas tantas cosas a mucha gente que me conoce pero también hay abuelo que no me conoce y yo estoy aquí porque soy un regalo del Señor hace 11 años que yo mi vida cambió totalmente como les comentaba ¿no? yo estaba envuelto en muchas en muchas en el medio del éxito la fama yo soy músico profesional viajo por todo el mundo yo toqué en Dubái Suiza, Brasil la hostia en todos los continentes y estaba pues bueno vivía con una máscara con una doble vida y hace 11 años que el Señor me rescató a través de mi esposa María Ju María antes de Brasil pues que hace 11 años que vivimos juntos y en comunión y para dar gloria a Dios y vivimos 24 horas para el Señor yo mis dones y talentos este es mi trabajo yo soy músico profesional me dedico a eso y lo utilizo también para evangelizar yo trabajo con la a media de la evangelización a través de la música y la verdad que llevamos 11 años muy felices con por supuesto no somos ningunos iluminados la vida es así como todos pero el que tiene Jesús en el corazón está feliz amén yo les quiero cantar un par de canciones para entrar en sintonía y en oración pero antes de eso me van a permitir que les toquen una una canción de guitarra y me van a preguntar por qué no escuché así yo no estaba me van a carmen en la tienda ya me he tomado un tema que hace muchos años fue la parte de mi repertorio porque muchas veces dicen como dijo el hermano que dicen que la iglesia que no se pasa bien ¿por qué? porque no vienen ¿no? o piensan que los cristianos no somos alboríos y que no utilizamos ni siquiera guitarra eléctricas ¿no? eso es un cliché un cliché que está totalmente yo he comprobado que el Ministerio de Ingeneration está chapó como decimos en la iglesia en España enhorabuena continúen porque ha sido un placer compartir con ustedes y ahora lo voy a compartir yo también aquí en el escenario yo quería pedir un aplauso a estos chicos maravillosos porque están en un servicio buenísimo a la iglesia y un servicio al mundo no tengo palabras para expresar mi ministerio y lo expreso con mi guitarra espero que les guste y lo expreso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.